Adiós, amor, mejor de ti, esta vez para siempre, yo soy, vamos al don aire Adiós, amor, de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste Yo soy un santo padero, porque me fallaste Me fallaste, pobrena